El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que... Nosotros de la asociación Araligua, como entidad financiera, a nosotros otras entidades financieras nos prestan dinero. Este dinero que a nosotros nos prestan, nosotros les prestamos a ustedes, como a usted se le ha prestado. Así como a usted también nos devuelve las cuotas a ese dinero, nosotros también tenemos que devolver este dinero a estas entidades financieras que nos prestan. Entonces, Kiva está conformado por muchas personas a nivel mundial que prestan dinero a partir de 25 dólares. Pero estas personas que están prestando dinero a nivel mundial quieren conocerle a usted en qué está invirtiendo el dinero que se está prestando. Y en qué actividad económica usted envierte ese dinero que se está prestando. Entonces, nosotros de la asociación Araligua lo que hacemos es tomarle una foto a nuestro socio, hacerle una pequeña historia acerca de su actividad económica principal, en qué va a invertir el dinero que se les está prestando. Y esta fotografía y esta pequeña encuesta o esta pequeña historia que yo voy a realizar se publica en esta página web. que es www.kiva.org. Mediante este medio de comunicación a usted le van a conocer las personas que a nosotros nos prestan dinero. Solamente es para que a usted le conozcan las personas que nos prestan dinero. Claro, para que diga dónde se llena nuestro dinero, con quién se la van a hacer, ¿no? Sí, es para eso. Ah, bien, ya, ya. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto para que uno pueda hablar? Está bien. ¿Sí? Está bien, sí. Ahí la está. Gracias. Gracias. Ah, yo voy a ser buen padre yo. Yeah. Ya. ¿Y esta chuta? ¿Padre chuta? ¿Quieres dejarte? No. No, 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 no. No, 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 no. ¿no, no, 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 y si. Los inversionistas de Kiva quieren conocer a quiénes nosotros estamos prestando ese dinero, ya, ya, entonces para eso se les ha tomado una fotografía, ya, y yo voy a hacer una pequeña historia acerca de vuestro negocio, de ustedes, y en qué van a invertir el dinero que se les está prestando, ya. ¡Gracias! Arari voy a trabajar con ustedes mientras ustedes respondan con la institución ¡Gracias! Arari voy a trabajar con ustedes ¡Gracias!